Música Seguimos recorriendo bodegas terrazas de los Andes y sus raíces en la gastronomía tradicional de Mendoza. En este caso estuvimos charlando con Marcos Zabaleta, su chef, quien nos cuenta como los ingredientes que impregnan la cocina gourmet, con texturas, aromas y sabores, los combina para hacer resaltar a la perfección todos sus vinos. Música Estamos en Casa Terrazas, que es la residencia de bodegas terrazas de los Andes. Nosotros lo que ofrecemos acá en Terrazas de los Andes es un mariaje acompañado con nuestros vinos. Siempre hacemos un menú de cuatro pasos. El menú consta en un appetizer, entrada principal y postre, y siempre la idea es que en cada uno de los pasos cambiar de vino. Estamos trabajando en el momento hoy, estamos trabajando con lo que es Reserva Chardonnay, Reserva Torrentes, Reserva Carnet Sauvignon, y para el postre siempre vamos anexando algún espumante de bodegas yandón también. Nosotros lo que ofrecemos en bodegas terrazas siempre es un mariaje con vinos de la bodega, pero siempre mariamos con una comida, es una comida criota al estilo argentina, pero no basada solamente en asado, en los fuegos o empanadas, sino que saliendo, descontracturando un poco lo que es la gastronomía hoy por hoy argentina, y buscando como nuevas metas o nuevas bases, y que acompañen o engalanen a nuestros vinos. Esa es un poco la idea que trabajamos acá en la bodega, y también lo que puntualizamos bastante es en lo que es la parte de la pastelería, en la parte de los postres, por eso nuestra chef, Noelia Esquiciato, ella lo que hace hoy por hoy está aparte de su carrera de chef, está terminando su carrera de pastelería para poder enaltecer un poco más todo lo que es nuestros platos, y obviamente la que es la parte de pastelería, y por ahí la dejamos un poquito olvidada. Hoy el menú que estamos ofreciendo en la bodega es como entrada, o como appetizer, son un dúo de empanadas, que es de chorizo y camarones, acompañados con unos frutos secos. La entrada es un abadejo, que está salteado y terminado al horno, sobre una crema de arvejas, y esto va acompañado con una criolla, que la criolla está acompañada, es una típica salsa criolla, pero acompañada con una ananá fresca, para que enaltezca más el sabor de lo que es el torrontés. Y como principal tenemos un filé, que el filé obviamente lo sacamos al punto que la persona desea, con una crud de pistacho y frutos secos, y eso va acompañado con un puré de buquesa, y sobre él diferentes verduras salteadas, terminándolo con un orégano fresco. Y como postre hoy por hoy tenemos un macarrón, que va acompañado con el chandón que va a hacer el chardonnay, es un macarrón de maracuyá, relleno con una crema de ananá, y va acompañado con una tarteleta, que es con ricota, leche de coco y ananá. Los menús en nuestra casa los cambiamos, hacemos un cambio, tratamos de establecernos un cambio entre un mes y medio, dos meses, hacemos el cambio de los menús. Nuestro menú consta de un menú de cuatro pasos, y lo que varía es el menú dependiendo del vino de esa compañía. Tenemos un menú reserva y un menú single vineyard, que es obviamente el ícono o la línea top de casa terraza, o de bodega terraza de los Andes. Nosotros también trabajamos de lunes a viernes, solamente al mediodía, y si es de noche, tenemos cenas, pero solamente con propia reserva, y con grupos cerrados, aproximadamente entre ocho y diez personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!